Ayer en el plenario del secretario general en Buenos Aires, a las 13 horas por unanimidad se le decidió ir a paro el día 14, toda la jornada, así que bueno, ya están notificados todas las seccionales, todos los delegados también del interior, así que estamos considerando que prácticamente Catamarca y en todo el país va a ser una medida del 100% de acá. ¿Esto compende a tantos brancos privados como provinciales, nacionales? Sí, efectivamente va a ser un paro general de toda la actividad bancaria, así que como te digo, en comunicación recién con todos los delegados, tanto de la banca privada como de la banca pública, estamos ya preparados y bueno, el viernes vamos a Catar y vamos a hacer también una asamblea acá en Sarmiento y República, donde vamos a evaluar todos los acontecimientos y cómo continúa esto, atento a que seguramente en estas horas vamos a tener una notificación del secretario nacional a donde ya prepara intensificar el plan de lucha. ¿Está cortado el diálogo? ¿Se puede llegar a un acuerdo en los próximos días? No, nosotros, nuestro secretario general Sergio Palazzo, en un comunicado que ha sacado la bancaria, pide, exhorta a los bancos a que tomen el acuerdo que se ha arribado en noviembre, que hagan efectivo el pago, así que nosotros creemos que antes del viernes tienen que evaluar y analizar que va a ser una medida contundente de todo el país, así que estamos esperando que hagan efectivo el pago y ojalá se puedan solucionar el problema porque así evitamos de perjudicar a mucha gente. ¿Se puede decir que esto es un capricho del Ministerio de Trabajo? Porque todos los años los bancarios se arreglaban para enero, febrero y marzo, ¿no? Sí, fundamentalmente nosotros entendemos que el acuerdo que habíamos arribado el 22 de noviembre con las cámaras empresariales estaba todo solucionado, inexplicablemente se mete en el medio el gobierno a donde el gobierno lo único que tenía que hacer era homologar, se entromete y nos genera un problema a donde nosotros hasta último momento hemos esperado, hemos estado dispuestos a solucionar a que ellos retrocedan con la medida inclusive de un fallo judicial que desacatan y nosotros en todo momento nos hemos prestado para el diálogo, buscamos por todas las formas de que esto se solucione y lamentablemente no nos dejan otra situación que ir a un paro que va a ser contundente en todo el país. Yo ya mismo lo estoy viendo en los correos que tengo de mi trabajo a donde veo compañeros que no tienen nada que ver en cuanto al gremio y están dando el ok y pidiendo que esto seamos más contundentes, que seamos más duros, pero nosotros el gremio es quien sabe los tiempos como todo ha sido a través de la historia donde realmente hemos arribado a grandes conquistas porque son justas, porque entendemos que trabajamos y luchamos todos unidos y así una vez más estamos convencidos que van a tener que pagarnos lo que ya habíamos convenido.